Hola chicos y chicas, bienvenidos a un video más de EFE Hoy traigo después de mucho tiempo una guía de GTA V Una guía de coches que se va a dividir en dos partes La primera en la que os voy a decir como asegurar, como ponerle un seguro a un coche de la calle Y la segunda parte del video en la que os voy a decir como recuperar un coche destruido Así que te dejo el minuto de la segunda parte por aquí, no se donde lo habré puesto Por si solo has venido para ver como recuperar el coche Así que también deciros antes de acabar con esta pequeña intro Que me dejéis en los comentarios que coche queréis recuperar o asegurar Ahora si, empezamos Bueno pues, vamos a empezar Como he dicho hace escasos segundos os voy a explicar como ponerle un seguro a tu coche Y hasta donde yo se, si hay otra forma, me lo dices por los comentarios El coche solo se puede asegurar llevándolo al taller Y ahí en opciones de pérdida o robo le damos a asegura todo riesgo Y pues ya está, ya lo tendríamos asegurado Ya sabéis que yo explico las cosas rápido, fácil, sencillo y todo eso Así que... ¡SUSCRIBETE COÑO! Vale pues, segunda parte del video en la que os voy a explicar Como recuperar un coche destruido Coche que por cierto tiene que tener el seguro de antes Así que bueno, si se ha destruido o no tenía seguro Pues lo siento por tu coche porque no lo vas a poder recuperar Así que F Que gracioso en plan F videojuego y más Diciendo en plan F Lo de respeto En plan F Hola soy F Yo soy F Y F también es lo que acabo de decir El humor Bueno Que si tienes seguro Si si que tenías seguro el coche Pues para recuperarlo Lo único que tienes que hacer es muy fácil Muy sencillo Es abrir el móvil Llamar a Mors Mutual Y pues seleccionar el coche Te costará bastante O si te lo ha destruido un jugador Pues no te costará nada Bueno, bastante Mil dólares Tampoco es mucho Y pues aparecerá O en el garaje en el que lo tenías guardado Si no tienes garaje Pues aparecerá En el depósito de Mors Mutual En una parte del mapa de la ciudad Pues ahí aparecerá tu coche Así que Ya lo tienes recuperado Y además ya sabes ponerle el seguro Si has visto la primera parte del video Ya sabes ponerle el seguro a un coche Así que Ya está Eso es todo lo que tenía que decir el día de hoy La verdad Bueno chicos Pues nos vamos a ir No sin antes deciros un par de cosas La primera Es que si te ha ayudado y entretenido la guía Que menos que suscribirte Y darle a like Para hacérmelo saber Además recuerdo lo dicho Al principio del video Comenta el nombre del coche Que quieres asegurar O recuperar Y si no te lo sabes Recuerda que al meterte en el coche Abajo a la derecha Sale el nombre Y ya Como segundo y último Deciros que Según estoy subiendo esto En un par de horas Vais a tener The Last of Us Uno en el canal Así que estate pendiente Y ahora si Yo soy Efe Yo te quiero mucho Adiós ¡Suscríbete!